En la realeza, las imágenes públicas son cuidadosamente controladas para proyectar una imagen de felicidad y armonía. Sin embargo, detrás de la fachada de perfección, a menudo se esconden realidades mucho más complejas y dolorosas. Una reciente foto de la familia del príncipe William ha causado conmoción al ser descubierta como una elaborada farsa, editada por Photoshop para hacer que parezcan una familia feliz y unida. Pero, ¿qué hay detrás de esta imagen manipulada? ¿Por qué se sintieron obligados a crear esta ilusión? En este video, exploraremos la verdad detrás de la foto que ha conmocionado a muchos, revelando una historia de infelicidad y decepción que contradice la imagen pública de la familia real. A través de su cuenta de ex, antes Twitter, el pasado sábado 9 de diciembre, Los príncipes de Gales, William y Kate, en esta ocasión decidieron utilizar un atuendo muy clásico, ya que aunque todos portaban una camisa blanca, Kate y Charlotte decidieron diferenciarse de los hombres utilizando unos jeans. ¿Utilizaron Photoshop en la foto de la familia real? Aunque todo parecía normal en la fotografía de la familia real, algunos cibernautas notaron un pequeño error en su edición, pues en la mano izquierda del príncipe Luis, la cual se encuentra apoyada en la silla donde se encuentra sentada su hermana, parece faltarle un dedo. Este error generó un debate en redes, pues aunque no se sabe si se debe a una ilusión óptica creada por la cámara y las luces o por la edición en Photoshop, estos comenzaron ya a hacer algunas bromas y a plantearse teorías conspirativas, aunque hubo otros que decidieron ponerle un toque navideño a la foto, pues notaron muy simple la postal. A pesar de los buenos y los malos comentarios que ha tenido la publicación, esta sigue visible en su cuenta oficial. Hasta el momento ni la familia ni el fotógrafo han dicho que fue lo que en realidad pasó en la fotografía. Recuerda seguirnos en todas las plataformas para así estar al tanto de las novedades. Muchas gracias. La conexión entre el dinero, el estatus y las ganas de no vivir más son un tema que ha intrigado a sociólogos, psicólogos y observadores de la sociedad durante décadas. En ningún lugar esta relación es más evidente en que la vida de los miembros de la realeza y otras figuras públicas prominentes. A primera vista, la vida de la realeza parece idílica, con lujos y privilegios que la mayoría de la gente solo puede soñar. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas de los palacios, la realidad puede ser muy diferente. Esto es justamente lo que le pasa al príncipe William y su familia. Uno de los principales factores que contribuyen al desánimo entre los miembros de la realeza es la presión constante para mantener una imagen pública impecable. Desde una edad temprana, se les enseña a los miembros de la realeza a actuar con gracia y dignidad en todo momento, lo que puede resultar en una supresión de emociones reales. Esta presión para ser perfectos puede llevar a sentimientos de inadecuación y depresión cuando no se cumplen con las expectativas. Además, el dinero y el estatus puede crear un sentimiento de asilamiento y soledad. A pesar de estar rodeados de gente, los miembros de la realeza a menudo se sienten solos debido a la falta de personas con las que puedan ser genuinamente ellos mismos. También puede contribuir a sentimientos de depresión y ansiedad. Por otro lado, la riqueza y el estatus pueden promocionar acceso a recursos que puedan ayudar a tratar a la depresión, como la terapia y la atención médica de calidad. Sin embargo, el estigma asociado con la salud mental en muchas sociedades puede hacer que sea difícil para los miembros de la realeza buscar ayuda. En resumen, la relación entre el dinero, el estatus y la depresión entre los miembros de la realeza es compleja y multifacética. Si bien las riquezas y el estatus pueden proporcionar muchos beneficios, también pueden llevar a presiones y desafíos únicos que pueden contribuir a la depresión. Es importante abordar estos temas de manera compasiva y comprensiva, reconociendo que la depresión no discrimina y puede afectar a cualquiera, independientemente de su posición social. ¿Por qué los Windsor cambiaron su apellido? Mientras tanto, hay una pregunta que ha surgido en medio de las noticias no solo de la partida de la reina Isabel II y posterior enfermedad del rey Carlos III. La casa real y el apellido Windsor fueron escogidos por el castillo que ha servido de residencia de los monarcas británicos desde hace más de mil años, como señalan varios especialistas, entre ellos Richard Nelson, del diario británico The Guardian. En el país buscaban que la casa real reinante tuviera un nombre exclusivamente británico. Sin embargo, el cambio no ocurría, hasta que Jorge V llegó al trono en 1910 y cuatro años después vio el estallido de la Primera Batalla Mundial. La primera contienda mundial enfrentó a Reino Unido y Alemania, entre otras naciones, en un conflicto que se destacó por su horror y su alto costo humano. En Reino Unido, el sentimiento anti-alemán comenzó a crecer y la familia real tomó nota. Entonces ocurrió un hecho que haría tomar cartas en el asunto del nombre. El 7 de julio de 1917, un bombardeo a varios edificios en el este de Londres causó el deceso de 55 personas, quienes pensaron que se trataba de un ejercicio militar británico y no buscaron resguardo a tiempo. De acuerdo a los testimonios históricos, que fue ejecutado por aviones alemanes conocidos como Goda, aumentó aún más el sentimiento anti-germánico. Así, decenas de personas salieron a las calles a protestar. En una reunión del Consejo Privado del 17 de julio de 1917, Jorge V aclaró que todos los descendientes por línea masculina de la Reina Victoria, que sean súbditos de estos reinos, excepto las descendientes femeninas que se casen o se hayan casado, llevará el nombre de Windsor, señala la página oficial de la familia real. En ese momento se fundó la Casa de Windsor, y fue a partir de ese año que los monarcas británicos comenzaron a utilizar el nombre de su casa como su apellido. Antes de 1917, los monarcas y sus descendientes eran conocidos por la dinastía, o del país del que provenían, pero no tenían precisamente un apellido como tal. Y a pesar de esto habría otro cambio, bombante en Windsor. Tras el deceso de Jorge V, ascendió al trono de Eduardo VIII, quien en menos de un año abdicó a favor de su hermano menor, Jorge VI. El nuevo rey mantuvo el apellido. Sin embargo, aquí surgió otro inconveniente. Donde Isabel todavía era princesa y esperaba a su primer hijo, el futuro Carlos III, se anticipaba que éste recibiría el apellido Mumbaten, el príncipe Felipe. Pero algunas autoridades británicas se opusieron también por los orígenes germánicos del apellido. Isabel II y Felipe de Edimburgo se casaron en 1947. Se dice que no fue fácil para Felipe, el entonces príncipe consorte, quien falleció en 2021 a los 99 años, señaló en ese momento que él era el único hombre en el país que no podía darle el apellido a sus hijos. Sin embargo, en 1960, con Isabel ya en el trono, la Casa Real emitió una disposición respecto al apellido de los descendientes de la reina. Cuando fuera necesario el uso de un apellido, como en su registro civil o un documento legal, llevarían el apellido Mumbaten Windsor. El apellido Mumbaten Windsor apareció por primera vez en un documento oficial el 14 de noviembre de 1973, en el registro de matrimonio de la abadía Gwen Mistel para matrimonio de la princesa Ana, hija de Isabel II y el capitán Mark Phillips. Conclusión Cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas de la infelicidad de la realeza y los secretos de su familia? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. Recuerda seguirnos para más contenido.